Salvador Frausto, respecto al tema del envío de iniciativa presidencial de reformas a la ley minera, específicamente para el tema del litio, que se busca aprobarla por la mayoría no calificada, sino mayoría simple, en la Cámara de Diputados Alfaz Tracas, según fue anunciado. ¿Qué opinas? ¿Es un reposicionamiento político para diluir el impacto de lo sucedido ayer domingo respecto a la reforma eléctrica? ¿Es un paso temerario respecto al poder de las empresas que hasta hoy están interesadas en el asunto del litio? ¿Qué opinas de este tema, Salvador? Sí, la fue preparando el presidente, lo fue anunciando en los días previos. A la votación de la reforma eléctrica, un poco calculando que ya, o seguramente calculando que era muy difícil sacar adelante la reforma, aunque probablemente sí la habrán peleado hasta el final, como pareció la discusión de ayer. Pero sí, esta es un parche, aunque es un parche necesario, y políticamente necesario por la protección de los bienes nacionales que hace el presidente, y también necesario en lo político, porque la percepción de triunfo en una batalla política por parte de la oposición, pues tiene que combatirla de alguna manera, esta propuesta que es crear un organismo autónomo que dependa probablemente, según ha explicado, o de la Secretaría de Economía, o de Energía, o de Hacienda, y que al momento de nacionalizar el litio quede en manos solo de los mexicanos, y no haya concesiones hacia extranjeros, sino que sea este propio organismo autónomo el que explore, explote y aproveche lo que de ahí salga en la cuestión del litio, que es básicamente muchos de los componentes de los celulares y las computadoras, que es un mercado grandísimo en estos momentos y con un potencial crecimiento, sí es una jugada que habla de la posición del presidente, una posición de defensa de los bienes de la nación, o una posición nacionalista, versus distinta la posición de a quienes llama traidores a la patria, y quienes estarían jugando del lado de estas grandes compañías transnacionales que quieren y tienen injerencia en los negocios que tienen que ver con la electricidad, la minería, los negocios. Entonces sí, esa votación seguramente que ahora está en discusión en estos mismos momentos en la Cámara de Diputados, puede ganar la morena seguramente, y ahí es donde lo conectaría con el tema del costo electoral. Me parece que la jugada, la derrota de la oposición, perdón, la derrota de Morena en el Congreso, y que celebre la oposición eso, de cara a la ciudadanía me parece que puede ser una victoria más del presidente, sobre todo cuando vemos que después de revocación de mandato, y en el contexto de que la Suprema Corte dejó correr su ley eléctrica, la ley eléctrica del presidente, y vemos la popularidad del presidente creciendo y creciendo y creciendo. No me queda claro cómo va a jugar, hay que ver las próximas encuestas con mucha atención, pero tengo la impresión de que el costo electoral lo va a pagar la oposición en las elecciones de este año, Julio.